Eso es buenísimo que lo carguen porque en la botonera siempre algo queda en el tintero. Lo puse para múltiples participantes, así también. Bueno, ¿y cuáles son los géneros técnicos y propios de narrativas transmediales? Esta pregunta les anticipo, que no hay ninguna respuesta, porque lo que hay son, ya podemos decir, más usadas. Ahora, ¿cuáles son los formatos propios de narrativas transmediales? Ninguno porque es un territorio absolutamente experimental, con lo cual, así como hizo, si me fuera el nombre de Fernando Iragarza y el de la Universidad de Rosario, que hizo que el brasilero que hace las clasificaciones de los transmedia haya tenido que adoptar una nueva a partir justamente de la intervención urbana que vimos en el ejemplo de, tras los pasos del hombre bestia, ¿se acuerdan? que tomaban la ciudad y generaban un montón de expectativas en intervenciones urbanas. Eso también genera que las fronteras y las que son las delimitaciones de estas experiencias transmedia se vayan ampliando en la medida en que usuarios o realizadores o una combinación de ambos vayan generando experiencias nuevas que no estaban contempladas. Y bueno, por eso digo que esto no es algo que esté definido ni cerrado ni mucho menos, al contrario, es algo en expansión y algo que está en ese caos, digamos, productivo que es tan interesante generalmente. Bueno, existen dos tipos de expansiones, ya lo comentamos, por un lado está la que podemos llamar expansión mediática, la que provoca justamente que pasemos de la historieta a la aplicación del celular, al libro, al ebook, a la serie televisiva y a todo lo que hace el phantom, que ahora ya vamos a ver qué es todo el phantom, a la experiencia del canon, ¿sí? Y que provoca justamente que esa experiencia narrativa se expanda. Entonces, se expande, porque se expanden en términos de los medios que se utilizan, de los dispositivos, de las plataformas, de los soportes y demás, pero también se expande en términos narrativos. Gana, tiene ganancia, digamos, en términos de que aparecen nuevas historias, nuevas cuestiones para contar, nuevas experiencias, nuevos relatos. Entonces, un poco decía lo que pasó con Walking Dead, que en realidad es una serie, perdón, es una historieta, un cómic, como generalmente pasa en muchos casos de Marvel y demás que después se van a la serie, porque después la agarra Flow, la agarra Netflix, la agarra todo lo que es la televisión en demanda y crea con otros productores, pero justamente siguiendo la... Después se están yendo adaptaciones, montones de novelas, novelas de libro, literarias, que han pasado al cine, lo mismo que pasa con el teatro, que ahora ya se va a dar a la televisión, bueno, todo lo que tiene que ver con esas experiencias de pasaje por medios y que después afectan y se crean también transgénero. Entonces, el relato original se expande con nuevos personajes, situaciones, esto en términos narrativos. Las narrativas transmedia en su forma ideal activan ambas formas de expansión. El relato, al expandirse de un medio a otro, incluye nuevos personajes y situaciones que no eran parte de la historia original. ¿Se entiende eso? Sí, 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 se entiende. Lautara, una consulta. Sí. Mirá, ponele, yo tengo un noticiero, ¿no? Estamos haciendo un noticiero. Ajá. Para que sea transmedia, habilitamos Twitter, bueno, las redes sociales. A nosotros, al pasar lo que hablan las redes sociales en el noticiero, no sería transmedia. ¿Pasa a ser transmedia cuando nosotros, por un porcentaje de tanto gente que lo veo, lo que sea, cambiamos el formato y empezamos a hablar de lo que pide la gente? ¿Estoy en lo cierto? No, pará, lo preciso. Sí, y no en algunas cuestiones. No hace falta, digamos, que ustedes cambien en función de las intervenciones de la gente. Lo que pasa es que lo que decía exactamente recién, ese universo narrativo se puede, ahora lo voy a comentar justamente con lo que viene, se puede expandir. Con lo que es el canon, que tiene que ver justamente con la historia que producen, que crean, que piensan y que planifican los realizadores, que en este caso son ustedes, y con el phantom que tiene que ver justamente con el mundo de los fans. Y los fans, digamos, pueden hacer de lo que vos hiciste una recreación absolutamente distinta que va por otra plataforma, por otro dispositivo, a partir de otros medios, pero que tiene que ver con ese universo narrativo que vos creaste. Si vos estabas hablando de cómo se dispara la cuestión a partir de una posibilidad científica del campo de la genética y demás, y esto derivaría en semidioses el día de mañana a partir de una presión hipotética profesional, bueno, si el tipo más o menos se mantiene en esa misma lógica narrativa, o sea que no se va a salir y va a empezar a hablar de la producción de tomates, o de ir a cosechar en Australia, como se hace los kiwis, y está dentro de ese universo narrativo, él está provocando algo de que quizás los realizadores ni se enteren. No es que a vos te va a llevar sistemáticamente a que vos modifiques lo que tenías y hacer otra cosa, sino que van apareciendo, se van adicionando elementos nuevos que van enriqueciendo la trama discursiva y que inclusive rompen el control que vos podías suponer como realizador. Lo van a trascender, van a ir más allá, van a crear cosas que ni siquiera vos estabas al tanto de que fueron creadas. Por más que vos has sido el que en su momento creó, provocó, cuando las audiencias hacen cosas con eso que vos hiciste, ahí tenemos un real transmedia. Ahora se entendió un poquito más, pero el tema de que, por ejemplo, si vos haces una especie de pseudo informativo, que va a ir jugando con esa estética y con esa lógica, con esas condiciones de producción informativa, los personajes, el tema, digamos, del escenario, el plató, toda la cuestión artefactual, digamos, del noticiero, que se vea en toda la pantalla, el tema del vestuario, todo eso que hace que sería un noticiero, ¿no? Vos vas a ficcionalizar esa noticia por un noticiero. Está muy bueno, obviamente, que aparezca, que hay live, que hay intervenciones que más allá de la que ustedes generen como si fueran usuarios para provocar que eso se mueva, eso, después genere que realmente se mueva a otros usuarios que no están siendo parte del proyecto. Ustedes, obviamente, que pueden generar posteos, like y me gusta y cosas que muevan hacia las redes sociales. Lo maravilloso y lo ideal sería que eso genere que no ustedes, sino otros, se prendan con esto y hagan cosas distintas. A raíz de ese universo narrativo, ¿no? ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Todo esto que estamos sacando en este momento tiene que ver con lo que habla Scolari. No solamente en sus libros, digamos, sino que él tiene, digamos, un sitio que llama, justamente, como uno de sus libros que trabajamos nosotros, Tiripermediaciones. Hay una serie de sobrizes entre la industria de la cultura y las culturas participativas. Henry Jenkins lo denomina este espacio, la cultura de la convergencia. Esto es el nudo, digamos, el nudo teórico que generó todo lo demás después. Es un territorio muy rico porque más allá de los productos claramente comerciales, que es el canon, ¿sí? Se dan cuenta, digamos, a qué apuntaría las editoriales, las productoras, las televisoras, los sitios de internet oficiales, ese es el canon, los realizadores, los creadores, digamos, de la universidad, o creados por los fans, el fandom. Los fans son los que se apropian de esa narrativa y hacen cosas por su cuenta. Hay un montón, digamos, de producciones que tienen que ver con derivados de lo que fue una serie y los fans hacen historias alternativas y alimentan y enriquecen y engordan esa propuesta inicial a partir de la historia secundaria de un personaje que no estaba previsto, o de situaciones nuevas. Dice, hay horas mixtas, que tienen que ver con el canon y con el fandom, a menudo ilegales, porque no son las oficiales, que hibridan, esto de las hibridaciones que mezclan, algo híbrido es algo mezclado, algo heterogéneo, algo que está compuesto por distintas partes, así viene heterodoxo, no ortodoxo. Hibrida en la lógica comercial con las estéticas de los productos creados por usuarios, o al revés. Producciones que son de fans de alto nivel, estéticos, que después pueden ser inclusivas recuperadas por editoriales, empresas, productoras, o lo que sea. Estas recombinaciones y hibridaciones no son nuevas. Dice Escolari, yo estudié algunas obras creadas a partir del Quijote a finales del siglo, fíjense, siglo XIX, y resulta fascinante la cantidad y variedad de producciones. O sea, adaptaciones de la obra de crear el Quijote que después fueron a parar al teatro, que fueron a parar a otro lado, o que fueron a parar en creaciones que hacía la gente, y no sé, hacía una cuestión gráfica, o una caricatura. O sea, que no es algo que sea nuevo, nuevo, sino que tiene que ver con que a partir de nuevas tecnologías esto, de alguna manera, ha explotado. Y hay nuevas modalidades sobre algo que siempre tiene antecedentes. Nunca nada nace de un zapallo. Todo nace porque hay antecedentes culturales previos. Dice, de frente a la atomización quiere decir la dispersión, ¿no? Algo atomizado es algo disperso. Algo, como dice el nombre, átomo, digamos que se abre. De frente a la atomización de las audiencias, hoy consumimos mucha comunicación, pero en distintos dispositivos, medios de situaciones, las narrativas transmedia se introducen en un cambio fundamental respecto al pasado. Antes, las audiencias, y esto si ustedes van con sus abuelos, lo van a verificar, o con sus papás inclusive, las audiencias se construyeron alrededor de los medios. O sea, estaba primero la radio, después la tele, después, no sé, la serie de internet que tenemos hoy, pero ya hoy, justamente, en estas nuevas modalidades, que tienen que ver con todo esto que está pasando novedoso. Si antes las audiencias se construyeron alrededor del medio, hoy lo hacen alrededor del relato. Lo cual abre la posibilidad de que haya distintos medios y nuevos medios, y que haya justamente multiplataformas. Que haya pasajes de medios a otros. Acá, si quieren, después, si ustedes van con esta gráfica de lo que es la propuesta del hombre bestia, que sería como una especie de gráfica, esquema, alguna parte estetizada, pero de lo que sería un layout, ya vamos a ver, destocan, van a ir a un videíto, justamente, que tiene que ver con cuestiones que se tuvieron en cuenta, no, no lo vamos a ver, pero fíjense, qué bueno que está, justamente, para entender cómo trabaja esto. Ahora se me fue el... La pestaña de al lado. Perdón, que se me perdió de tantas cositas que tengo abiertas. Salgo dentro, chicos, para que puedan recuperarlo. Puede fallar, decímonos eso. Sí, sí, hay mucha cosa abierta, y bueno, se va complejizando de dónde estamos, cuando se haga algo nuevo. Estamos cerquita. Bueno, ¿qué pasa ahí con... ¿Todos vemos de vuelta? Sí. Sí, se ve. Perdón, sí. Acá ponemos un ejemplo así, prototípico, digamos, de lo que sería una consumidora, más bien del tipo prosumidora, digamos, que andaría por el tema de la narrativa. ¿Por qué? Porque va por el lado de estudiarlo ya, de meterse a ver cómo se hace. ¿Sí? Pero imagínense que sea simplemente una espectadora, un espectador, un consumidor, una persona curiosa, una persona fanática de la serie, uno que le encantan los cómics, que ve las derivaciones por otros plataformas dispositivos, desarrolladores web, curiosos investigadores, docentes, estudiantes, lo que sea. Audiencias, públicos, ¿sí? Que son los que, en definitiva, para que pensemos en transmedia, deberían participar justamente de esa producción a partir de algún tipo de intervención. Se supone que una intervención real no es un me gusta. ¿Entiende? Para que haya una intervención de audiencia es porque provocó algo. Porque provocó, por ejemplo, que haya imágenes alternativas de ciertos personajes secundarios, que después pueden derivar en que otro, por ejemplo, otro fanático, vaya y arme una pequeña historia a partir de eso, como un websodio o lo que sea. Dice acá de una escolar y que acá lo estamos viendo, es un componente fundamental el tema de las audiencias. Cuando entrevisté a Jenkins para el libro de narrativa transmedia, le pregunté qué era más importante. Que el relato se expandiera en muchos medios o la participación de los usuarios. Jenkins fue clarísimo. Él considera que lo más importante es la participación. Lo interesante es que la participación de los fans se pueda promover desde el equipo de producción. Pero acá viene lo interesante. En realidad, no depende del equipo de producción. No va a depender de ustedes lo que pase con eso. Ustedes pueden sugerir, promover, motorizar, mover hasta que pase algo. Lo que pase no va a estar controlado por ustedes si esto realmente pasa, lo que tiene que pasar es que se abra a las audiencias. Entonces, si un relato gusta, los fans se propiarán de él, lo llevarán a otros lugares nunca previstos por sus creadores. Se sabe dónde comienza la narrativa, nunca se sabe dónde termina. Porque aparte, no solamente es una cuestión narrativa, sino temporal. Queda en la web, algunas cosas se pierden, hay enlaces que se mueren, otros que quedan. Bueno, con eso siempre puede pasar cualquier cosa. Lo que el productor no sabe, no quiere, no puede hacer, lo terminarán haciendo los usuarios si el relato lo seduce. Si se enganchan y se prenden, siempre va a haber un loquito, un fanático, un manija que va a estar atrás del relato y que pueda engordarlo, inclusive mejor de lo que pensaron los realizadores. Bueno, esto de que existen muchísimas experiencias del documental Transmedia, porque acá, digamos, estamos trabajando también con algunos aspectos que tienen que ver con lo que decían estos realizadores y los investigadores de la Universidad de Rosario que van por el documedia. ¿Les interesa la ficción? Sí, claro. Pero más les interesa, como investigadores, producir contenidos que vayan por la no ficción. Entonces, existen muchas experiencias del documental Transmedia, de creaciones indies, son bien las underground, digamos, las indies, las independientes, las que uno diría, lo escucharon a Capuzotto cuando habla, del culesterol, ¿sí? Me pegó el culesterol, digamos, y se pone con el Bafisi, y entonces va por el cine experimental, y va por la película rara, y va por la película de cine Z, bajo presupuesto, y va por esa cosa media loquilla que tiene que ver con... Bueno, entonces, de creaciones indie hasta productos comerciales de la National Geographic, que ya son corporaciones, digamos, conocidas en el mundo de los medios, lo que llamaríamos el narrowcasting, perdón, el broadcasting. También hay muchos documentales que solo se expresan a partir de la web, en estos casos yo prefiero definirlos como documentales interactivos, lo que hablábamos hoy. Por ejemplo, Scolari no consideraría un transmedia a lo que sería peligro de obra en construcción. Se considera así un documental interactivo, un multimedia interactivo. Porque puede ser que tenga algún tipo, digamos, de réplica, pero no está preparado para, justamente, está como contenido en un solo marco. ¿Sí? Entonces, porque no se verifica una expansión en muchas plataformas, esto que le decía recién. Hay documentales que incluyen videojuegos, materiales impresos, páginas web. Hay muchos que consideran que hay transmedia cuando se sale también de lo digital. ¿Sí? Porque si no, digamos, queda todo contenido en la virtualidad. Entonces dice, bueno, cuando pasa el papel, cuando pasa el cómic papel, cuando pasa la impresa, cuando pasa a la gigantografía en la calle, ahí tenemos realmente transmedia. Respecto a la participación de los usuarios, es menos probable que se generen comunidades de fans o que se suban parodias de un documental a YouTube. ¿Por qué? Porque mucha de la producción inicial que había con respecto a las series de Marvel, a los cómics y demás, tenía que ver justamente con parodias. Agarraban a Linterna Verde, y Linterna Verde, bueno, la llevaban para el lado que se les ocurría a los fans. Mucho de lo que tenía que ver con el entretenimiento y la ficción iba para el lado de la parodia. ¿Sí? Un poco de cercano, de ironía, de juego, ¿sí? De tantear ahí. De perderle un poco el respeto al personaje, bueno, de vapulearlo un poco, de hacerlo jugar. ¿No? Bueno, eso es un poquito más difícil por el lado, digamos, del documental, porque supone que están los elementos ahí de respaldo, los verosímiles, los que tienen que ver con darle ese criterio de verosimilitud, de esto, lo que estoy mostrando es lo que pasó, verídico, aunque también sea ficción, porque está creado, y ya eso es el documento ficcional, pero yo lo que quiero mostrar son rasgos verosímiles. Esto es lo que pasó en la gripe aviar en tal momento. ¿Se entiende? No es ficción, no es un cuento, no es un relato, pero igual es un relato. Cualquier teórico, digamos, de lo que tiene que ver con el documental, va a decir, sigue siendo un relato con grandes elementos de ficción. Nada de lo que viene el documental es lo que no existe, lo que es. Son versiones. Pero dice, el documental es más difícil, el tema de parodiar y demás, ¿dónde puede estar la interacción? Bueno, justamente en los que intervienen, por ejemplo, los testimonios, los que fueron sumados, los documentos, ahí las reacciones, digamos, que provocan en redes sociales, ahí está justamente la cuestión interactiva que tiene que ver con el documental. ¿Qué tal para nosotros? Nosotros tenemos más una cuestión ficcional. Y acá está Donigarsa, que es bastante interesante lo que dice, si bien puede parecer medio como ahí complicado, tratemos de desglosarlo rápidamente. Así dejamos espacio para lo que viene. La narrativa transmedia consiste en recrear la relación de la trama con las subtramas a partir, perdón, a priori ocultas, o sea que están latentes, que no están presentes en la historia original, conectar trama con subtrama, mediante esta combinación dinámica de articulaciones y infurcaciones de escena, o sea que es una infurcación de algo que se abre y que va abriendo como ventanas narrativas. De escenas y biografías, utilizando estéticas y ideologías diversas, que multiplican las remisiones, esto es lo que un relato manda a otro, es una remisión. Internas y externas a la obra y facilitan la probabilidad de representaciones de proyectos diferentes. Incluso, mediante diversos géneros y formatos, lo que vimos al principio, cuyo resultado surge de una secuencia imprevisible, no prevista, no controlada, de experiencias, intervenciones individuales y colectivas que van a corromper la genética, esta es una metáfora, corrompen la genética, quiere decir, rompen las fronteras de lo que fue pensado por los productores. rompen el recorrido que nosotros les planteamos, entran por otro lado, entran por lo que pensamos que iba a estar en la cuarta entrada y entran por ahí, bueno, se rompió el recorrido, aparece otra cosa, aparece otra bifurcación, aparece otra ventana. Entonces, las condiciones de acceso a revisión y participación, más allá incluso de lo previsto por los autores. Cada Vía es una mediatización diferente que se traduce en experiencias de recesión diferentes, lo que pasa con las audiencias, que pueden incluir modelos de apropiación distintos a los que a su vez pueden transformar la obra original en múltiples obras derivadas. Eso es un poco la naturaleza propia del transmedia. Audiencia, expansión, universos narrativos que guarden una articulación integral en algún punto pero a partir de piezas que en principio son dispersas, que permiten ingresos y accesos de cualquier lado, al margen de lo que plantean los autores. Ejemplos, bocetos de lo que es un layout, fíjense todo lo que implica el layout, acá digamos en términos de conjunto para que se vean los puntos que se comparten, lo que se bifurca, lo que está, digamos, y está puesto y crea las zonas grises de las que referíamos antes. Y acá digamos el layout que nos muestra todos los elementos que van a aparecer en términos integrables para tener la idea panorámica de todo lo que está ahí. El equipo del layout tiene que ir por este tipo de piezas, tiene que ir a margen de estas cuestiones. Igual ya vamos a tener clases que van más específicamente a trabajar eso. Y para dar simplemente ejemplos y ya pasar lo que ustedes quieren, fíjense, digamos, las posibilidades, ya habíamos saltado muchas anteriormente, pero vamos a volver a refrendar esto. Movisodios, el spin-off que es esto de la historia que no pasó en términos históricos, pero podría haber pasado. En vez de que los nazis fueron derrotados en el 45, ganaron la guerra. ¿Qué pasó con el mundo si los nazis ganaron? ¿Sí? ¿Vinieron extraterrestres? ¿Se cree que no? Contrafácticos. ¿Perdón? No escuché. Contrafácticos. Sí, exactamente, pero siempre se agarran de alguna cuestión que pasó real, pero bueno, y si hubiera pasado por acá, en vez de lo que pasó en la historia, hubiera sido esto, ¿se entiende? Está bueno. Eso tiene que ver con la lógica del spin-off. Los relatos en medios sociales, ¿sí? Ustedes pueden acá a partir de posteos de imágenes, de secuencias, de animaciones, relatos en medios sociales. Tableros en Pinterest que son simplemente, digamos, una galería fotográfica, pero cuidada, ¿sí? Justamente, el spin-off es esto de que hay usuarios que siguen estos relatos visuales que son estáticos, que son imágenes de fotografía. Los típicos vídeos de YouTube. Desarrollo de realidad aumentada, esto ya tiene que ver justamente, así como hace Google con los dinosaurios que los metemos arriba de la mesa y los metemos en el parque y en la plaza. Bueno, están estas posibilidades de realidad aumentada. El documental multimedia interactivo de carácter lúdico, ¿sí? Acá piezas que, por ahí, ante el documental, que tiene más que ver con la parte verosímil, la creída y la verídica, de repente le ponen algún elemento de gamificación, de propuesta participativa, lo que sea, y hacen que sea más lúdico que ese carácter verosímil. Los webisodios, o sea, episodios por la web, que son como seriados, ¿no? Que tienen como un día y un día que salen. Intervenciones urbanas, apps, podcast, que tiene que ver con los audios y canciones o producciones radiofónicas que subimos a las redes, los blogs a plataformas de alojamiento, como la Wigs, como el Google Site, como el blogger, digamos, de Google, o como el otro este que es tan conocido el mejor de todos. Se me fue, Camila, ¿te acordás? El WordPress. Pero para eso hay que tener un... pagar un servidor. Redes sociales, comics, historietas, bugs, juegos, gamificación, códigos QR, video, web. Todo esto son posibles. Algunas realizables para nosotros, otras no, porque implican tecnología de la cual no disponemos ni sabemos ni tenemos el recurso humano para hacerla ni las condiciones materiales. Pero varias de estas son realizables, son factibles y estaría bueno que en esas 10 piezas aparezcan varias de estas. En todas las posibilidades y combinaciones posibles. No se queden con que tengo que hacer un webisodio. No. Pueden hacer la mezcla de webisodio con lo que se les cante de acuerdo a cómo ustedes van a pensar esa lógica narrativa. Les decía al principio, ustedes tienen ese respaldo, esa experiencia, ese background de intervenir las obras analógicas que ustedes puedan crear para alterarlas digitalmente a partir, no solamente de edición de imagen fija, sino de cualquier video y hacer remix y hacer mashup y intervenir y alterar los mapas y hacer todo tipo de cosas de cuestión que ustedes manejen desde lo visual y puedan crear a partir de las técnicas que ustedes conocen que son montones y después digitalizarlo a partir de aplicaciones. Ya sean aplicaciones móviles o las que puedan bajar a la web, perdón, al escritorio o las que estén en la web. Las que estén online y puedan también trabajar. Hay para editar video, hay para editar imagen, hay para meter filtro, hay para meter ruido a la imagen con montones de filtros, de películas, lo que sea. Jugar con eso, pero también con lo que ustedes dispongan desde lo que ustedes ya saben crear, en términos ya del equipo creativo a full, para que lo que ustedes saben crear en términos visuales ustedes, en el lógico, lo que hacen en papel, lo que hacen en otro tipo de soporte. Entonces, bueno, usar la SAP, aplicaciones, software, programas, dos medios, soportes y dispositivos. Y, fundamental, y ya con esto terminamos, recrear, esta es una foto del maestro de los fotógrafos y del maestro de la ambigüedad Chema Amados, que tiene un montón, búsquenlo, digamos, es maravilloso, recrear la potencia poética de la metáfora visual. No sé por qué se desapareció, no sé ni qué toqué, desapareció, pero bueno, esa metáfora del... Esa es la última, ¿no? Sí, metáfora del tiempo, ¿sí? Había una más, pero tiene que ver con gente trabajando y manos a la obra. Esa metáfora del tiempo que trabaja Chema Amados, la capacidad, la plasticidad, la capacidad, digamos, retórica, estilística, de trabajar a partir de las producciones visuales, tiene que ir acompañada, sí o sí, de creatividad, imaginación. No podemos ser literales, no podemos ser obvios en la combinación de las imágenes, no podemos darle papilla en la boca a las audiencias, no son niños, hay otro lado, audiencias con distintos saberes, con distintas capacidades y competencias en recepción y no podemos, digamos, menospreciarlos con literalidad. ¿Sí? Hay que jugar a combinar y de forma creativa, hay que generar metáfora visual, hay que saber jugar narrativas a partir de metáforas visuales, hay que componer a partir de lo visual del texto, de la imagen, del sonido. Bueno, con eso yo terminé por mi parte, Camila. No, por ahí si quieren ellos empezar a compartir ya para que podamos ir mirando lo que hicieron. Genial, si se corta, ya saben, la última entradita de un ratito. ¿Los habilitaste para que puedan compartir pantalla, Lautaro? Sí, están muy limpios de participantes. ¿Compartimos nosotros? Sí, sí, pueden. No, va en primer lugar el equipo de layout para que vean el planteo general. Bueno, perfecto. Pero este, después artística y después diseño gráfico. Dale. Bueno, si quieren yo comparto. Bueno, me... Dale. A ver... Ahí se ve. Buenísimo. Genial. Uy, bueno. Nosotros en realidad lo que intentamos hacer es reunir todas las piezas autónomas que teníamos y todas las convocatorias a redes en una red conceptual bastante general como para plantear un comienzo, un final, por lo menos. un primer pantallazo, digamos. Decidimos partir del diario porque puede ser como lo más tradicional y nos da las opciones de las distintas partes que tiene un diario, ¿no? Internacionales, nacionales, locales, y de ahí van saliendo otros relatos. Desde lo internacional pueden salir los beneficios médicos pensado por el hecho de que puede ser una noticia de la Organización Mundial de la Salud que avala el uso del dispositivo y mostrar una presentación que puede ser la misma presentación que hayan pasado en la OMS y nosotras las recolectamos como comunicadores para presentarla en el diario. Armamos un Geniali en donde iba a estar página por página pero a modo de ilustrativo y de ver los intervínculos hacia otras cosas que después les voy a ir mostrando. Por ahí lo más explicativo y lo más visual es este primer cuadro. Así que nada. Y después Pauli quiere seguir hablando. Sí, lo que hicimos ahí fue especificar bien las piezas autónomas y posibles aplicaciones y software para presentarlos y los medios de comunicación muy general y muy en un momento después probablemente cambiemos de aplicaciones de recursos lo vamos a ir viendo en el transcurso del trabajo y de las propuestas que vayan surgiendo también, ¿no? Me encanta la diversidad y cómo está articulado hago una sola pregunta que acá no queda en duda. cuando arranca internacionales y balas y demás eso entra no sé si estaba hablando del perro y lo interrumpí me parece. Eso entra en términos estéticos del humorístico ficcional así como ya jugando con eso o es como si fuera la noticia seria porque eso digamos es muy es lo que ya comentábamos en clases anteriores. No, no, es ficcional y la clave es futurista sí esa es la estética general del trabajo digamos que hemos elegido. Claro porque por ejemplo acá el tema me encanta el tema del unboxing digamos acá es todo lugar a que aparezcan los influencers del grupo y hagan cualquier tipo de pasos jugando con el concepto de unboxing digamos sacar de caja lo mismo que el tema del manual bueno acá hay cosas recontra interesantes el chip pueden hacer algún tipo digamos de creación ahí digamos que estén poder cerrada acerca de los especies del chip y todo eso científico tecnológico y demás con infografía bueno ya empiezo la otra cosa ¿no? Sí, ya tenemos un poco igual avanzado en ese sentido Podemos avanzar buenísimo después podemos volver Dale entonces esta sería como la primera portada el nombre del diario la noticia principal y las noticias que le siguen en la misma tapa después bueno por ejemplo en la noticia principal están las actualizaciones disponibles del chip y ahí empieza a hablarse del chip como que se presentan nuevas actualizaciones de tal y después cuando vas a la parte de la noticia de la tapa ahí sale la parte que es el unboxing en las partes del chip y se ramifica específicamente en el chip después está la parte de sintonizarnos que esto va como a la radio virtual que se va a hacer en YouTube y Edgir con la influencer del momento que es quien promociona el chip después esta esta primera parte venía a ser como las hojas de la página en la que se encontraba tipo índice es modificable claro sí sí pero bueno podemos ver internacionales nacionales las locales la noticia de las tapas los clasificados los juegos y las historietas opinión tiempo y culturales perfecto esto era la parte internacional donde te decía que era la OMS a favor del New Big Inventar la noticia que por ejemplo yo acá en breve muy escueto puse la Organización Mundial de la Salud se encuentra a favor del New Big y enumera 10 beneficios para la salud el doctor Pulano recomienda sin embargo el uso medido ya que mantenerlo prendido por las noches evitaría un descanso óptimo y nada habría que seguir digamos por ese lado pero en términos de los roles ¿cómo? en términos de los roles ¿quién les parece que sería el redactor de este tipo de notas? todo lo que vaya por el lado de justamente crear contenido a partir de la redacción textual el equipo creativo ¿no? se los tira a ustedes David yo creo que el equipo creativo bien no sé y bueno y el link a la infografía que estaría en internet y este es el logo que quedó del del chip ahí está me salió me hace acordar cómo se llama después en nacionales en nacionales tendríamos a fulanita y está hablando sobre educación que es una máster en ciencias de la educación que invita a reflexionar sobre el rol docente y hay una entrevista en podcast en spotify así que eso habría que seguirlo pero como primera idea esto sería lo local pros y contras de todo lo que se necesita saber de los beneficios hacia el hogar y acá Paula había propuesto el hecho de hacer una entrevista con en tiempo real si se quiere y que aparezca las estadísticas